Ya he probado los nuevos Rallys y los nuevos coches del DLC del EA Sports World Rally Championship Y es que acaban de meter por un DLC de 20€ 5 nuevos coches Aparte esos dos Rallys nuevos, el de Letonia y el de Polonia Y 52 pinturas bla 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 Cambio de las pinturas me da igual Por cierto, he estado utilizando tanto la palanca de cambios nueva de Logitech Como la base Cambus C5 de la que tenéis el vídeo de primeras impresiones Que lo hice ayer en el canal de YouTube Y al final de este os cuento mis sensaciones y qué configuración he usado que os va a sorprender Como siempre, os dejo en la descripción del vídeo los capítulos Para que podáis ir al momento que más os interese del vídeo Si es que no queréis verlo entero Y comencemos con mis problemas en la salida de un tramo en Polonia con el Ford Puma Como yo, un Puma Bueno, no tanto, vais a verlo Vamos No, me ha gustado No Vamos No Me sirve No Que me he equivocado Cosa que iba a ser consecuencial Voy a hacer un trio O sea, acabo de tirar el freno de mano Y pienso que tengo la palanca como consecuencial No está mal Venga Buena recuperación Tira Vais a flipar ahora con la vacilada que me hace un espectador del tramo Parece surrealista Pero vais a flipar con la vacilada que me mete ¿Dónde va, chaval? Y el setup se queda un poco corto, eh No está mal Vamos Venga Creo que frenado incluso demasiado pronto Pero Siempre me voy colado Tranquilo Hoy Se ha echado a 3 Vale Salvada Bien Tranquilo Vamos Está mal Ay, ay, ay Me ha pegado Que trompo Mira esta gente Vale, para vosotros Ese trompo Para vosotros Mira Me aplaude ¿Qué? Me está aplaudiendo ¿Me está? ¿Me está aplaudiendo usted? Sí, sí Ahora ya no me aplaude Ah, que tire Ah, ah Vale Gracias Gracias Vamos a hacer un tramo serio Con este Puma En el de Polonia Que salga bueno Bueno Vámonos Venga Esto suena increíble Vaya locura Mucho bache Tranquilo 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 Uff Coladísimo Ibai Vale Cortar Quizá tanto No hay que cortar Vamos Esta zona es muy rápida Por lo que veo Madre mía Cuando Cuando sueltas el gas ¿Cómo suena esto? Qué barbaridad Todo esto es súper rápido Lo bueno que Al menos es muy ancho Cuidado Tranquilo Zona más lenta Uy los arcos Uy los troncos Uff Quiero decir árboles Pero son árboles caídos Básicamente Vale Esto también a fondo Esto es muy rápido Miedo Miedo me da Se cierra Vale Creo que no hace falta Bajar de marcha Fua Vale Un pelín colado Pero salvamos Chicle Joder Escuadra Primera vez que toca El pelo de mano Ojo No está mal Vamos Venga Vamos Giro a izquierda Uno No se ve Para tierra Hacia derecha En tu trasante 70 Buah Ya me he pasado ahí De freno de mano Otro pequeño A fondo Buah Vaya saltito de nada Esto da más miedo Esto da más miedo Por donde Estaba colocado No, no, no Salvado Uff Vale Y luego A estacionar Cuidado Porque tienes poca escapatoria Vamos Tranquilo Mejor ahora Salto Ambos rectos Con el asfalto No ¿Qué haces? Ahí no he tocado freno de mano Ahí no he tocado freno de mano No tuvo Nada sentido Seguimos Vamos Tranquilo Vale Vamos aquí Uff Conladísimo Hay que frenar antes No está mal Pazona es preciosa Cuidado ¿Por qué? ¿Por qué cuidado? No está mal Ya vamos al final Vamos Ahí he vuelto a pulsar De freno de mano Innecesario Pero bueno He da de flipar Como ahí Hay mucho mejor Mejor asfalto Coge el muro interior Y estamos Oye, no, no Espera, espera ¿Es una más? Aquí está Vale Y ahora sí probamos Este GR Yaris En el tramo de Letonia Flipas como suena 3 2 1 Vámonos Madre mía Suena Curiosísimo Y por cierto No se ve nada Chaval En la cámara Con clip Vale No está mal No está mal Ahí Ahora tranquilo No se ve nada En esta cámara Sí, suena Curiosísimo El coche Cuidado Tranquilo Está mal Está mal A fondo fácil Todo bastante Asequible Yo creo Asequible Asequible Salvado Uff Menudo karma Me llevo casi Vale Cuidado No cortar Borja No cortar Hombre Fabila Esto es casi a fondo Y ahora os aviso Siempre tiene que haber Un árbol En mi camino Frena A derecha Levanta Hacia izquierda 3 Vale Hacia derecha Con rasante 30 Mita curva Esta Hacia izquierda 4 Con salto Por dentro 170 Vamos Ojo Ojo Vale Vale Bien avisado No Que leñazo Contra el árbol Como ha sonado eso Apuesto Que no acabas Un rally Con el estilazo Con el que lo acabo yo Fíjate No está mal Tranquilo Madre mía Es difícil Venga Ya estaría Seguimos Es una buena forma De entrar a meta Para dar espectáculo A esta gente Que está aquí Esperando Toda la tarde Al sol Y bueno Estos dos rallies Son generalmente De gravilla Con alguna zona En asfalto Y son rapidísimos Ambos Tienes una zona De curvas rápidas Y de rectas Bastante grande Lo que Lo hace súper peligroso Y además Tiene estas típicas Triples Chicans Originales Como en esta parte De rally de Letonia A ver El coche Es mucho más lento Por supuesto Puedes moverlo O sea Puedes anticipar Mucho mejor las curvas Vas mucho más espacio Que con el otro Lo malo que Claro A mi cuesta más Cambiar la dirección Vamos Vamos Un poquito ahora Chicán 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 Vale No está mal Esto va a ser un salto Vamos De aquí a Lima A ver el salto Entrada derecha Vale Vale Ah Pide segunda Yo creo Chicán No está mal No está mal Y con todo A fondo Vale Vale Ojo Perfecto Yo creo Y hasta aquí Está la primera prueba Del nuevo contenido Del World Rally Championship Voy a probar Todos los tramos Para poder traeros Cualquier cosa original O interesante También quiero probar Uno a uno Los coches Y la verdad Que tengo ganas De probar En el futuro Que dicen que para invierno Van a sacar Varias etapas especiales De Portugal Y de Monte Carlo Y sinceramente El camino que está tomando Este simulador de rallies Me parece bastante acertado Vosotros ¿Qué opináis? Porque van a evolucionar El juego En vez de sacar cada año Uno nuevo Así que prefiero esa evolución Continua Y yo te pregunto ¿Te gusta más Que evolucionen un juego Base O que hagan cada año El típico 2024 2025 2026 ¿Tú qué prefieres? ¿Modelo iRacing O modelo Formula 1? Un abrazo Ah, espera Me falta lo de la Camus C5 Que resulta Que no he cambiado La configuración Que voy con la configuración De iRacing Ha funcionado Lo ha detectado Rápidamente el juego El simulador No he tocado nada Y la sensación Es tremenda De verdad Estoy alucinado Con esta base De Camus C5 Mírate el vídeo De primeras impresiones Que subí ayer 250 euros Chao 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 Chao